buenos días buenas tardes buenas noches señores bienvenidos al canal culés del pueblo hoy de araújo este partido de la supercopa que para mí es un partido espectacular pero te voy a poner las imágenes de verdad que cinco días después de ser operado en esa mano miren cómo tiene esa muñeca la y pueden ver cómo tienen los puntos de verdad que hay que aplaudir esa garra charruga del uruguayo espectacular las imágenes como ha jugado así eso lo valoro mucho la bomba la noticia de que se está dando a conocer por ahí a parecer es una petición un deseo del florentino pérez de querer robarnos al charrúa siempre ha estado en el radar de real madrid mucho antes que llegara al club a su gran araújo le dijo a su agente que quería solamente balsa recordar que termina contrato en el 2023 año que viene pues estar interesado el madrid florentino en hacerse con araújo vamos a ver qué pasa esto no podemos permitir que nos roben al central yo creo que esto no va a pasar mal pasa pueda renovarlo y no deje que madrid se roje araújo se lo arrebate de verdad que la primera vez que pasa ya conocemos la historia de figo entre otros jugadores que han jugado en el madrid y también en el balsa como de todo como figo pero bueno esperemos yo veo araújo un jugador comprometido un jugador que quiere estar aquí un jugador que siente los colores y no creo no creo que realmente esto pase esta noticia que está haciendo el bombazo del día al final nada dejamos los comentarios qué opinas si crees que realmente bueno en real madrid florentino deseo aparecer que quiere y no sé no sé no creo que esto pase yo creo que esto queda solamente en rumores pero nunca se sabe en los comentarios de artula y compártelo gracias y